La tendencia siempre, a veces de algunas líneas ideológicas, es polarizar, es hacer grupos antagónicos. Nosotros no podemos entrar en ese juego, y tampoco es un derecho del ser humano la expresión religiosa. Y además hay otras libertades que se están coartando, y el gobierno no tiene ese derecho. Solamente que estamos también con un velo en los ojos. Y todos nos apantallamos, y sobre todo los pobres, son la carnaza de un gobierno clientilista, que los utiliza, que les hace creer que va a bajar el cielo a la tierra, y lo único que va a hacer es esclavizar más. Porque si vemos las estadísticas en México, cada vez hay más pobres, más miserables, más gente despojada de sus derechos. Y él dice que va a atacar a los ricos, y que a los ricos sí les va a aplicar todo lo de la ley. El problema es que si corre a los empresarios, nos deja un México pobre. Necesitamos más desarrollo en México. No podemos estar a expensas de lo que nos dé el presidente, y que ni siquiera nos da de él, y nos engaña. Lo que reparte a los pobres son lo que todos pagamos de impuestos. Y eso se nos olvida. Compramos una coca, compramos un pan, lo que compres estás pagando un impuesto. De tu casa pagas un predial, de tu carro pagas también un impuesto. Lo que reparte el gobierno no son bienes de ellos, son bienes del mismo pueblo. Y muchos de ellos los dejan en el filtro de su interés personal. Pues más que un nuevo milagro, necesitamos concientizarnos. El milagro ya está hecho. Y lo que la Virgen María, en esta vocación de Guadalupe, nos vino a presentar, fue un proyecto de fraternidad y de paz. Porque trajo al Rey de la paz, que es Jesús. Nos olvidamos los seres humanos, pensamos que vamos a ser eternos. Y nos aferramos a este mundo, y somos ambiciosos, egoístas, rencorosos. Y por eso mucha gente piensa que con dinero va a ser todo. ¿Qué pasa con estos hermanos nuestros que se dedican a matar, a secuestrar, a envenenar a niños, adolescentes y jóvenes con la droga? ¿Qué pasa con ellos? Nunca son felices, nunca se sienten libres, tienen miedo, nunca salen solos a la calle. Bien, ¿qué felicidad es esa? O las personas que se aferran también a las cosas de este mundo. Ni siquiera el poder, ni el dinero nos hacen felices. Una persona no es feliz y no cumple la plenitud de su vida humana. El ser humano es un ser religioso por naturaleza. Ni siquiera el poder, ni el da la plenitud de su vida humana. Y escribirle a la plenitud de su vida humana. Siempre lo cura.